Vamos ahora con el sobresaliente estreno de los Dalton en el Careva 2020. Los Dalton de Taraguilla que han tenido un gran estreno este primer encuentro tanto del Careva de Escuelas como del Circuito Provincial de Cádiz de Carretera, escuelas que Trebuchera ha acogido durante el domingo en la que más de un centenar de jóvenes por mesas del ciclismo de ruta acudían a esta importante cita en el denominado 59º Trofeo e inauguración de la peña ciclista Trebuchera. Los ciclistas de base de los Dalton participaron el pasado fin de semana en su primera prueba de carretera del curso dentro del Campeonato de Andalucía y del Circuito Provincial de Cádiz. Esta temporada 2019-2020, la entidad de Taraguilla amplió su proyecto de cantera añadiendo a la modalidad de carretera las de Gincana, Rally BTT, Medio Maratón y Maratón. En esta primera competición de carretera, además del circuito de 16 kilómetros que los chicos tuvieron que afrontar, han disputado la Gincana con bicicleta de carretera, siendo mucho más complicada que con la de MTB y más amplia, donde se incluye además un kilómetro de recorrido. En esta primera cita del nuevo curso han participado Pablo Rodríguez en categoría infantil masculino, mientras que categoría infantil femenina, Tara Jiménez y Ariadna Jiménez, han sido las debutantes en esta nueva experiencia. La próxima cita, tanto del Careva como del Circuito Provincial de Cádiz de carretera Escuelas, será en Jerez de la Frontera, el 8 de marzo, con el tercer trofeo Clínica Beymam.